Hoy vamos a cocinar picadillo de carne molida. Tengo 500 gramos de carne molida de res, 3 chiles bajillo, 3 dientes de ajo, 1 papa, 1 zanahoria, 1 jitomate, 2 tomates verdes, 1 1⁄2 cucharadita cafetera de pimienta molida, o entera puede ser también, 1 1⁄2 cucharadita cafetera de cominos enteros, sal al gusto, aceite para freír, y 3 hojitas de laurel, miren aquí están muy pequeñitas las hojitas de laurel, pero es como una hojita mediana, la que se necesita. Ponemos un poquito de aceite en nuestra cacerola, y también ponemos nuestra carne a guisar. Le ponemos un poquito de sal, movemos nuestra carne constantemente para que se cueste a pareja, también pondremos a cocer nuestros chiles bien lavados y sin semillas, y nuestro jitomate en 2 tazas de agua. En este lado picaré mi papa y mi zanahoria en cubos pequeños. Y los ponemos en la carne que ya está cocida, los dejamos ahí que se hiricen. Por aquí molemos nuestros chiles que ya están cocidos, y nuestro jitomate. También colocamos la pimienta junto con los ajos, los cominos, y el agua donde se cocieron los chiles y los tomates. Y llevamos a moler todo muy bien. Lo colamos, le agregamos una taza más de agua, y lo vertemos sobre nuestra carne. Le ponemos los tomatitos en rodajitas, también las hojitas de laurel, le ponemos sal cantidad a nuestro gusto. Lo dejamos ahí hasta que todas nuestras verduras estén bien cocidas. Ya está nuestra comida. Le voy a apagar y la voy a dejar reposar ahí 15 minutos. Ya está listo nuestro platillo para servir. Está riquísimo nuestro platillo del día de hoy. Yo les mando un fuerte abrazo, y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video. A mí me gusta acompañar este picadillo con un rico chile en vinagre. También le voy a poner una zanahoria.